¿Qué pasa si el cambio político en Brasil podría representar un cambio de estatus de Arrón y Martí? ¿Que dejen de ser refugiados? ¿Y si eso significaría que esta demanda que plantean contra el Estado cambiaría su curso fiscal? Bueno, hay muchas especulaciones al respecto. Lo cierto es que con una sentencia a Paraguay de la Corte Interamericana, ellos quedan como víctimas. Y cualquiera sea el escenario, en Brasil serían víctimas a lo que consolidaría mantener el estatus de refugiados. Y volviendo a Paraguay, aunque sean extraditados, vienen con su estatus de víctima y sobre todo con la presunción que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que ellos supuestamente fueron secuestrados y torturados para que se autoincriminen en el secuestro de María Edith. Y vos sabes, como abogado, de que una declaración en la cual uno se autoincrimina en nuestro país no tiene absolutamente ninguna validez. No tiene absolutamente ninguna validez. Con lo que ellos quedarían aquí como víctimas, si se da eso. Exactamente. Entonces, esa es la situación. Si la Corte llega a sancionarnos, ellos quedan como víctimas. Yendo a Brasil, favorecería su estatus de refugiado y volviendo acá, volverían como víctimas y encima te digo, con la premisa de que aparentemente ellos habrían sido secuestrados para que se autoinvolucren en el secuestro de María Edith. El estatus de ellos, ellos están refugiados en Brasil. Así mismo. Refugiados. ¿Pueden pasar ellos, suponiendo, por ejemplo, que se plantee un recurso de extradición, una solicitud de extradición de nuestro país, se podría plantear o se podría dar un cambio, considerando que es la Comisión de Refugiados la que le da el estatus de refugiados, no es el gobierno? ¿O cuál sería ese proceso interno para que dejen ese estatus y eventualmente sean expulsados o extraditados? La Cancillería maneja el pedido de extradición y la solicitud de que se levante el estatus de refugiados. Allá ellos fueron a través del CONARE, que es una comisión justamente que maneja el estatus de refugiados y que tiene que ver con ACNUR, que es decir, que tiene que ver con las Naciones Unidas y también con el país en donde está. Entonces, es una comisión que analiza el caso. En el caso de Arrón, fueron la gente de Paraguay, se reunieron con la gente de la comisión donde estaba Pablo Banuqui. ¿Quién es Pablo Banuqui? A posterior, es miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Y si miras el informe 100, si bien él se inhibe al comienzo, en el primer apartado dice que el comisionado Pablo Banuqui se inhibe tanto de la investigación como de emitir votación, encontramos su firma. Al final, otra vez, su firma o por lo menos su nombre en el informe 100 puesto. Es decir, entonces tenemos una persona que estuvo para el estatus de refugiado y que después, si bien se inhibe, de vuelta estaba en la comisión. Entonces, ese es el escenario que tenemos hoy y el escenario que maneja Cancillería sobre pedir las traiciones de ella. Por eso, ¿cuánto puede incidir un presidente como Bolsonaro, más allá de la visión que tenga, cuando que esto excede las potestades del Ejecutivo Fiscal? Bueno, Brasil finalmente va, a través del CONARE, va a trabajar este tema. Evidentemente Brasil tiene la decisión final con el CONARE, no es que esto es independiente del Estado del Brasil. Claro, totalmente. Ahora, hay gente, y esto vale la pena explicarlo de vuelta, porque dicen que los derechos humanos no están cuando aparecen los violadores. Hay que explicar que el sistema de derechos humanos lo que protege es los abusos del Estado hacia el particular. Le da garantías a una persona que es detenida, que está con la presunción de inocencia, de que esa persona va a tener un debido proceso, de que no va a sufrir torturas, de que las instituciones del Estado no van a estar vulnerando sus derechos elementales. De eso hablamos cuando hablamos de derechos humanos, porque esa suele ser siempre un poco la opinión que uno ve en redes, en los medios, dicen, ¿por qué no aparecen los derechos humanos en estos casos? En esos casos está la Fiscalía. Así mismo, son delincuentes, o sea, son hechos delictivos que investiga la Fiscalía, el hecho de secuestro de María Edith. Ahí está, el Estado está velando justamente por el derecho a la vida, el derecho de las víctimas a la satisfacción en una sentencia justa. Que en este caso para María Edith no se dio, porque justamente ellos se escapan y a pesar de haber una acusación por parte del Ministerio Público, una audiencia preliminar que analizó los elementos, las pruebas, si estaban de acuerdo a las garantías en el proceso, y se eleva a juicio oral y es el momento en que ellos se escapan. Ellos se van al Brasil y consiguen su estatus de refugiado. Bueno, hasta este momento, yo sé, usted es fiscal, no es parte del Ejecutivo, pero fue algo que el Ejecutivo planteó, dijo que estaría solicitando el cambio de estatus de Arrón y Martí en territorio brasileño. ¿Eso no se dio finalmente? Hasta ahora por lo menos no, ¿verdad? Pero entiendo que la Cancillería está trabajando aparentemente en algo que ya anunció, creo que el propio Presidente de la República, que sería reactivar el pedido de extradición. ¿Esa sería la línea? Esa es la línea a pedir. Pueden haber otras cuestiones que tengan que dirimirse, por ejemplo, si tienen hijos o no en el Brasil y otra serie de situaciones que tendrán que ver con que ellos mantengan o no su estatus de refugiado en el Brasil. ¿Y esa solicitud de extradición, ese pedido de extradición fiscal, ¿cuándo podría darse? Realmente Cancillería tiene la última palabra en ese sentido. Yo estoy como agente del Estado, pero específicamente con el doctor Coxia, como su agente alterno, para representar justamente en estos trámites ante el sistema interamericano de la denuncia contra Paraguay. ¿Usted qué cree que puede pasar finalmente, fiscal? Considerando la experiencia que tiene, lastimosamente las estadísticas indican que los Estados llevan las de perder en estas denuncias, pero por una cantidad abrumadora, hay un solo caso nada más en el que el particular no ganó la demanda. Yo te diría lo siguiente, yo creo que este caso es muy diferente a un caso, por ejemplo, Guayburu, de la época de la dictadura. Hablamos de desaparecidos, de una desaparición forzosa en la que hoy a Ronnie Martí están vivos, que se plantea también es un poco complejo, pero se hace en el marco de un Estado que en el 89, la ley número uno es la que aprueba justamente el Pacto de San José de Costa Rica, luego de unos años se admite la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no existe. Este es un caso diferente, usted confía que podría dar su español. Este es un hecho que se da en el marco de un Estado democrático, en plena democracia, donde podemos decir que las instituciones pueden ir mejorando, pero no hay una situación como en la época de la dictadura, donde había un terrorismo de Estado en forma sistemática, las desapariciones. Y te doy un ejemplo nomás, es decir, tuvimos el caso de Cecilia, con todo que el ingeniero Cuba era presidente de la República, y todo eso, los sistemas de seguridad del Estado no recurrieron al secuestro y tortura para tratar de encontrar información. Fiscal, te agradezco mucho que hayas venido y veremos cómo nos va entonces ante la Corte Interamericana. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias y con toda la seguridad que todo el equipo que está en la defensa del Estado va a hacer todo el esfuerzo para que Paraguay salga indemne de este caso. Mañana seguimos repasando parte de esta entrevista en ABC Cardinal y periodísticamente nos vamos a reencontrar aquí el próximo martes a las 9 en punto. Ya llega Mesa de Periodistas con los temas más importantes del día. Que pasen bien. Mesa de Periodistas con los temas más importantes del día.